Es un proyecto que realmente ha sido un relevamiento fotográfico más que un registro ya que llevo más de un año donde todo el grupo de unidad de gestión de fotografía del PEAN realizaron este trabajo detrás del telón, es decir, todas fotografías que representaron un poco lo que pedía el Ricardo Sánchez porque fue como un trabajo conjunto en ese sentido de mostrar todo lo que sucedía en los camarines, los abrazos entre los distintos integrantes que iban a actuar y bueno, creo que fue logrado y que representaron más de 60 fotografías que acá están expuestas solo 40 porque no hay espacio y que es un proyecto del 2018 pero que sigue caminando, sigue proyectándose y que lo importante es esto, difundir el arte, difundir en este caso Banca del Arte y felicitar a estos alumnos que han realizado un excelente trabajo con muy poca iluminación. ¿Van a seguir entonces este año trabajando en la misma temática o hay otros proyectos? No, hay numerosos proyectos que son diferentes a este, vamos a estar trabajando más en el área sociocomunitaria con esta unidad de gestión y seguramente habrá novedades con respecto a varios más que no tienen que ver con este sino que es una muestra que sigue proyectándose, que sigue caminando ya que es muy interesante lo que han hecho mis alumnos. ¿Esta exposición hasta cuándo se extiende? Bueno, esta exposición hoy termina en el Consejo Deliberante y la semana que viene, el día miércoles, va a estar en el PEAN hasta principios de junio, así que bueno, los esperamos ahora en el PEAN donde los alumnos del PEAN, que son más de 1.500, no lo han visto.